Los ciberasaltos a cajeros automáticos llegaron a Lima, sea desde algún lugar del mundo o frente a los mismos cajeros, los delincuentes cibernéticos logran de manera increíble infiltrar las máquinas con un potente virus para luego simplemente extraer considerables montos en billetes. En sólo unos días se han apropiado de cerca de medio millón de soles. Hace el momento las víctimas son las entidades bancarias. Ismael Tazaico, Raquel Peralta y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Vea con atención a estas personas. Sacan fajos de dinero de un cajero automático, sin una tarjeta, sin forzarla, sin ruido. Véalos bien, pues se están robando cientos de miles de soles. Una novedosa modalidad de robo millonario, sin violencia, sin levantar sospechas y casi, casi sin riesgos. Los delincuentes llegan, hacen contacto con el cajero vía celular, envían órdenes y listo. Los billetes empiezan a salir. Cargan tan sólo un teléfono móvil. Siguen rigurosamente algunos pasos y con un poco de paciencia el desfalco es un hecho. Usualmente se dan tres opciones, ¿no? Ver cuánto dinero tiene el cajero, sacar todo el dinero o sacar una suma específica. Esta modalidad delincuencial ya se había reportado en otros países y esta es la primera vez aquí en el Perú. Hace sólo unos días, unos ciberdelincuentes se llevaron casi medio millón de soles de dos cajeros de Miraflores y Chacarí. La facilidad del intercambio de información permite que cualquier persona literalmente pueda tener acceso a información que pueda servir para cometer un cibercrimi. Esta noche, en Panorama, todo sobre una sofisticada modalidad de robo que llegó al Perú. La variación de Ploutus, un virus informático diseñado especialmente para vulnerar cajeros automáticos. Los que una vez infectados, terminan entregando hasta el último billete que guardan. Para esto hay que tener mucho conocimiento informático, conocimiento de ciberseguridad y una mente bastante maliciosa para explotar este tipo de cosas, ¿no? Falta de escrúpulos también porque de verdad lanzas golpes, a veces atacas bancos, a veces atacas personas. En acción, la banda de los cibercholos, los que a pesar de no haber sido plenamente identificados aún, sus rostros han quedado grabados en varias cámaras de seguridad. Estas son imágenes captadas por la cámara del mismo cajero automático. Es el último día de octubre. Son las 11 y 34. Tras varios intentos, el sujeto de gorra celeste y casaca, apenas con un dispositivo móvil, un celular cualquiera, está haciendo grandes retiros de dinero. No se detiene en su faena delictiva. Lo hace sin levantar sospechas. En este video de un cajero de chacarilla, el delincuente inicialmente no lo consigue y se va, pero regresa. Hasta que a su tercer intento, ya sin casaca ni mochila, fajos y fajos de dinero van directamente a su bolsillo. El asalto cibernético comenzó con la infección virtual de ese cajero, gracias a un virus llamado Ploutus. Un virus informático orientado netamente a los cajeros automáticos, los frotas de mes, ¿no? Y en este caso esta variación permite una interacción por un dispositivo móvil, que puede ser el celular a través de un SMS o a través de canales automatizados de Telegram. Los ciberdelincuentes tienen dos caminos para ingresar al sistema bancario. El primero, accediendo a una máquina dentro de la red del banco. No necesariamente tiene que ser el cajero. Puede ser de repente una asistencia de gerencia, una persona administrativa, cualquier persona, incluso alguien que atiende de repente a banca. Una vez dentro del sistema, el ciberdelincuente podrá llegar hasta los cajeros automáticos o ATM, como se le conoce. Y una vez que se infecta el ATM, envía un mensaje, se comunica con la central, en este caso la central de los hackers maliciosos, vamos a decir. Y les envía un mensaje diciéndoles, soy tal cajero, estoy en tal país, en tal avenida o ubicación, para que sea posible para los grupos de ciberciminales localizar el cajero y tentar luego una sacada de dinero ya en forma masiva. Podría ser cualquier cajero. En este caso, son los que resultaron más vulnerables en el sistema infectado. No es casualidad, entonces, que estas personas hayan llegado directamente a estos cajeros de Miraflores y Chacarilla. Mire, una nueva razón para preocuparse. Hace unos días se desató la preocupación en algunos bancos de nuestro país porque un virus permitía a los ciberdelincuentes vaciar los cajeros automáticos. Esta modalidad de robo apareció hace algunos años en el mundo. Se ha ido perfeccionando y acaba de llegar a suelo peruano. Una segunda forma, no muy moderna, de ciberasalto es la colocación directa de un dispositivo. Entonces, lo que hacen es, a través de las personas que hacen el mantenimiento al cajero, a través de los guardias de seguridad que hacen la extracción del dinero o la reposición del dinero, a través de esas personas hacen una infección. ¿Cómo hacen? Pues, a estas personas les pagan algo de dinero y les dicen, pues, con este USB, mételo solamente 10 segundos o déjalo ahí para que esté infectada la máquina. Ese USB lo que hace es montar también un access point para que el sistema infectado se comunique con el celular. Esta segunda habría sido la forma utilizada para robar a los cajeros de nuestra ciudad. Advierta como en varios momentos las cámaras de seguridad captaron a los sujetos acercando el celular hacia el monitor del cajero. Con la máquina infectada, las mafias internacionales o quien haya logrado vulnerar el sistema, captan delincuentes de la zona para que puedan llegar físicamente hasta los cajeros. El único requisito, saber recibir instrucciones con tu celular. Usualmente se dan tres opciones, ¿no? Ver cuánto dinero tiene el cajero, sacar todo el dinero o sacar una suma específica. Va haciendo la interacción a través de repente de un SMS, a través de un canal de telegrama automatizado, ya previamente programado, y va haciendo esa interacción con el cajero para que le dé el dinero. Los cibercriminales son personas de alto conocimiento dispersos por el mundo. Pueden vulnerar inimaginables sistemas desde su computador. Se ha determinado que un hacker que opera desde Europa, por ejemplo, puede llegar a ganar entre 20.000 y 30.000 euros mensuales. En el Perú, todo indica que no estaríamos preparados para los ataques de este tipo de enemigos. Esto, a nivel internacional, se viene trabajando hace 16 años en un instrumento que se llama Convenio de Cibercrimen o Convenio de Budapest. En el caso del Perú, Perú no es parte del convenio. La policía ha detectado hasta seis presuntos integrantes de la banda de los cibercholos, entre ellos una mujer. En varios momentos son captados literalmente vaciando los cajeros automáticos. En el cajero de Miraflores hacen una especie de posta. Sale uno y entra el otro. El perú, todo indica que ha tenido una especie de tweet de la banda de los cibercholos. La policía confiscó laASS Perfection. Aquí vemos aparentemente a dos de los delincuentes caminando por un centro comercial. Van acompañados de quien sería el cabecilla de los ciberlorchos. Han sido captados en varios momentos. En estas imágenes vemos a los hombres subir por la escalera eléctrica mientras la mujer se va. En síntesis, se infecta el cajero. Con la información exacta usas el celular como un control remoto y listo, robo concretado. ¿Serán los ciberlorchos la única banda que empieza a robar de este modo? ¿Estarán conectados con cibercriminales de Europa? ¿Qué pasará en adelante cuando las afectadas podrían ser nuestras cuentas? Intentamos responder estas consultas con la Asociación de Bancos del Perú, pero no lo conseguimos. Con estos avances tecnológicos siempre, incluso todas estas máquinas y cajeros, tienen que estar siempre un paso delante precisamente de este tipo de vulnerabilidades. Hacemos una pausa.